A Don Cristian Contreras con Don Dr. Fael. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes, con los amigos allá al otro lado de la orilla, en un día muy especial, un día que nos ha marcado no solamente a los chilenos, sino que también a gran parte del mundo. Pero para conversar de eso y otras cosas, ¿no verdad, Cata, en tu programa? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por venir aquí a nuestro programa, Dr. Fael. Aquí ya estás, como le decíamos, le vamos a sacar credencial porque ya es su casa. Así que de verdad muy agradecido. Y de hecho usted nos contaba que había tenido también otros compromisos, pero sin embargo le ha dado prioridad a nuestra querida Raya. Le agradecemos de todo corazón. Por supuesto que sí, podemos conversar tranquilamente y bueno, y diciendo las cosas que hay que decir, ¿no? Sí, hoy día es un día bien especial. Hoy día empezamos en el portal con las efemérides y muchos, muchos casos realmente impresionantes, es un día que conmociona mucho, que realmente ha impactado y ha dejado huella en el mundo. Y claro, hoy día vamos a hablar del calendario y también vamos a hablar de que para muchas personas, aunque es septiembre, para los chinos es agosto. Y como siempre la tradición dice que en agosto uno no pasa. Muchos no pasaron este mes. Usted nos decía que en Twitter había encontrado una de las fotografías más increíbles y que son totalmente inéditas y han salido hoy día, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mira, el 11, el número 11 es un número maestro y la gente tiene que saber esas cosas. Un número muy simbólico que te apunta hacia un nivel de, mira, de evolución espiritual muy superior. El 11 significa al mismo tiempo la, mira, la contradicción por un lado y también lo oculto que hay, porque 1 simboliza al hombre. El 1 más 1 simboliza, es el 2 que simboliza a la mujer. Es decir, detrás del 11 uno puede decir que hay una cara manifiesta y una cara oculta. La cara manifiesta es la que, bueno, hemos conocido, pero detrás de los acontecimientos que nos han marcado en la historia hay una cara oculta y eso es parte de lo que vamos a conversar. Recuerda también, y siempre uno tiene que decírselo a todos los amigos en casa, que el 11 de septiembre del año 1521, el cacique mapuche Michimalongo devastó Santiago. Es cuando aparece Inés Suárez y, bueno, y es la única prácticamente que sobrevive a la devastación de los mapuches de Santiago, de alguna forma, esa destrucción de Santiago marcaría todo lo que va a ser, bueno, la contraofensiva y la venganza también y las incursiones españolas durante, bueno, más de 300 años, porque así en gran medida partió después, esa fue la segunda gran batalla, porque la primera gran batalla fue en Reino Güelen antes, pero el 11 de septiembre 1541, Michimalongo devastó Santiago. Recordar también que el 11 de septiembre del año 1948, si mal no recuerdo, Carlos Ibaños del Campo, golpe de Estado y toma el poder. 11 de septiembre de 1973, Pinochet se toma el poder con un golpe de Estado. 11 de septiembre de 1980, este país le reconoció a Pinochet en el plebiscito, sea lo que sea, 11 de septiembre. 11 de septiembre del año 2001, Torres Gemelas y el inicio de una era siniestra del caos y del terrorismo comandada por los Estados Unidos. Y 11 de marzo del año 2004, también todo lo que ocurrió en España en Atocha. Entonces, ahora, sobre, y aquí hay un punto, porque a todos los amigos pueden meterse a mi Twitter, que es CC Radovic 2012. ¿Y lo tenemos en pantalla? Y ahí lo vamos a mostrar en pantalla, efectivamente, porque acaban de desclasificarse dos videos muy breves, pero en uno te muestra efectivamente cómo el edificio 7, que estaba al lado de las Torres Gemelas, fue demolido por la conspiración. Ahí se aprecian claramente, y lo estamos viendo en pantalla, cómo se cae el edificio, pero cómo lo destruyeron las bombas que pusieron adentro. Estamos hablando de una smoking gun, una demolición controlada. Lo interesante es que, yo lo dije hace mucho tiempo, se van a seguir desclasificando todo este tipo de antecedentes que, bueno, que te revelan que, en realidad, detrás de este supuesto atentado terrorista por parte de los supuestos talibanes comandados por Osama Bin Laden, en realidad hay una verdad mucho más oculta. Por eso, el 11 te muestra algo manifiesto y algo oculto, una contradicción. Eso es parte para que nosotros aprendamos, digamos, el camino espiritual. Pero es así, porque conocer lo manifiesto y mirar también lo oculto es el primer paso para la sabiduría. Entonces, ahí como lo estamos viendo, se está precisamente por mi Twitter para todos, se están viendo las explosiones en el edificio 7, que es claro. Y un poquito más arriba también tengo, bueno, el ataque del misil. Al Pentágono, porque uno tiene que señalarlo también. Ahí en el Pentágono, mira, se dice que un avión 747 chocó contra el Pentágono, pero en realidad, bueno, que hable de esa imagen que estamos viendo, ya. Es clarito, es clarito, es clarito un misil y los expertos, digamos, lo han señalado más de alguna vez. Yo dije, se van a estar publicando documentos y estos documentos al menos hoy día nos impactan porque están ahí. Y siempre ustedes dicen que este edificio, del edificio 7, que lo han nombrado ya varios años que se desplomaban, pero ahora se pueden ver y observar las luces de las detonaciones que están en el interior del edificio y cómo baja el edificio en una forma controlada. Hay un vídeo en el cual está en Estados Unidos que está la periodista comentando y se ve que ella anuncia la caída de este edificio antes que ocurra y que detrás de ella se desploma. Es bastante importante, ¿no? Y es fuerte porque son imágenes verdaderas que están saliendo a la luz ahora en la actualidad. Efectivamente, sí. Y entonces eso... Me impresionó mucho. Hoy día de la mañana escuché el discurso de Allende y trasfondo se escuchaban los aviones, ya los aviones de alta velocidad. Y yo decía, ¿cómo la misma estrategia es repetir el 11 de septiembre en Nueva York? Los aviones que destruyen y desploman un edificio. Ahora, uno... Mira, es muy delicado lo que ocurre, Cata, porque, mira, nosotros desde acá, desde nuestro país, dentro de esta situación que nos ha marcado el 11 de septiembre, uno, claro, ¿qué representa uno? Uno representa de alguna forma la verdad frente a la mentira que te están imponiendo de los Estados Unidos, ¿ya? Eso es la parte de la contradicción del número 11. Allá en Estados Unidos te meten como una avalancha de información por todas sus supercadenas internacionales de que el 11 de septiembre fue un atentado terrorista, etc. Te tratan de controlar las voluntades, te mienten allá. Bueno, nosotros, de este pequeño rincón, equilibramos esa mentira con la verdad y con la evidencia de la verdad. que es muy importante porque de no ocurrir esto, bueno, el misterio del 11 no se cumple. Si solamente en el 11, digamos, en el número más grande del 11, tú muestras la verdad, que es la mentira, la evolución espiritual que requiere la humanidad. Por lo tanto, véanlo bien en mi Twitter, queridos amigos, C.C. Radovich 2012, ahí están desclasificadas hace pocas horas. Bueno, la destrucción... Uno la puede ver muchas veces, pero realmente es impactante cómo se ve clarito ahí, cómo lo pueden ver, todas las detonaciones y el misil. Y el misil en el Pentágono, que, bueno, que es ahí la evidencia. Obviamente, a través de las cadenas, como decía, a través de las cadenas internacionales, Estados Unidos te ha hecho unos súper documentales con una producción gigantesca para decir y mantener la mentira, pero nosotros de acá, de este humilde pequeño rincón que se llama Chile, vamos a levantar la bandera y decir, un momento, aquí hay una verdad que no se está diciendo y nosotros la estamos diciendo. Esto, en gran medida, fue una gran conspiración de todo lo que se llama el Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense, comandado por el gobierno del expresidente George Walker Bush y, bueno, y todos los que eran sus cómplices en ese sentido para, bueno, para justificar lo que después vino, el dominio, el ataque a Afganistán, el control de todas las pozos petroleros de Irak en esta lucha por el poder eterno del imperio de la guerra permanente. Una falsa bandera que nos ha conmocionado, que nos ha impactado a todo el mundo, pero que hoy día nosotros damos una cuota de verdad dentro de este misterioso número 11. Me he quedado sin palabras. Y eso es que en la radio no se puede quedar sin palabras. Pero ¿sabe qué me recordaba mucho cuando escuchaba sus palabras? Yo fui testigo del atentado que ocurrió en Londres y resulta de que a nosotros anularon todos los teléfonos. Nadie podía saber nada de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Sin embargo, me decían aquí en Chile que veían muchas noticias de los canales americanos cómo ellos disfrazaban lo que realmente estaba ocurriendo en la ciudad. Y fue un ejemplo en el sentido de que no fue la magnitud del 11 de septiembre, pero sí al otro día impactante que el pueblo inglés se levantó y fue a trabajar. No sé si era por el dinero o por otros motivos, pero el alcalde tomó el metro y fue el primero en inaugurarlo y seguir un día normal porque dijo nosotros no nos vamos a rendir. ¿Era Johnson el alcalde en esa época, no? Sí, sí. ¿Era Boris Johnson? No, no, no era Boris Johnson, era otro. Boris Johnson salió mucho después. Pero fue importante, fue impactante porque las bombas estaban en los metros. También nosotros hablamos fuera de micrófono que yo a mí me impactó mucho que las torres gemelas se les pidiera a la gente que volviera a entrar porque yo sabía que habíamos comentado que era muy factible que las personas que no tenían ya la parte del fuego sí que podían bajar y descender del edificio. Eso lo viviste tú de alguna forma y me lo contaste a mí. Y aquí tienes tú tus fotos de tu... La verdad es que hablo un poquito de eso. Sí, de la visita a las torres gemelas y bueno, y cómo aparentemente a mucha gente se le dijo vuelva a entrar. Sí, se le dijo vuelva a entrar. Sí, sí, porque la que estamos aquí justo en... Ahí están arriba de las torres gemelas. Esta es la parte del techo de las torres gemelas y ahí incluso se puede ver la otra torre que está nosotros en la parte de la galería donde uno... Era un observatorio que uno se podía subir y aquí guardé la tiquita de las torres gemelas. Ah, le gustó. Un 11 de septiembre que nos recuerda también el 11 de septiembre de 1973. Sí. Y que de alguna forma evidentemente no ha marcado en nuestra sangre. A mí me impactó mucho también un poco el orgullo que también había como por si vamos a decir orgullo americano o orgullo estadounidense porque incluso cuando yo me recuerdo que yo subí 10 días antes de las torres gemelas ¿era 10 días? Ahí sale, 27 así. 10 días antes y ellos decían arriba en el observatorio decían estas torres jamás se van a caer. Ellos estaban muy confiados muy seguros de que las torres eran totalmente indestructibles. No fue la primera vez que tuvieron un atentado ellos ya estaban acostumbrados había muchísima seguridad había un metro que estaba abajo en el subterráneo que se va a abrir ahora en un par de meses más que es el World Trade Center y estaba ellos estaban muy confiados de esa fortaleza que tenían estas torres y alrededor de ellas estaban cerradas por un núcleo de edificios que ahora desaparecieron y entre ellas era la que usted menciona la Torre 7. Efectivamente fue construida en las Torres Gemelas para resistir los impactos de aviones piensa tú que tenía 47 en el núcleo tenía 47 pilares de acero reforzado que aguantaban más de 1000 grados de temperatura recuerda también 200.000 toneladas de acero reforzado y se desplomaron en 12 segundos y las escalas yo me acuerdo yo misma bajé 6 pisos de las Torres Gemelas desde el techo hasta 6 pisos posteriores y eran de un hormigón y una firmeza y eran bastante grandes eran muy fáciles para que la gente pudiera evacuar esas torres y no era para que se desplomaran en 12 segundos eso realmente como cayeron de la forma fue algo muy impactante y un daño que ha hecho ha dejado muy marcado para todas las posteriores sobre todo en los aeropuertos en el temor porque es verdad que el temor controla la masa así es y bueno y se inauguró en ese momento dado todo lo que se llama la era del caos la era del terrorismo la ley patriótica o doctrina Bush de restricción de las libertades en los Estados Unidos se comenzó a perseguir detener gente sin ningún tipo de autorización judicial los actos terroristas aumentaron en miles de porcientos desde ese año 2001 hasta el año 2017 se han realizado más de 105 mil atentados terroristas muchos de ellos y la mayoría de ellos en Irak Afganistán y también Siria comandados por bueno las facciones ocultas de los mercenarios de los Estados Unidos entonces cuando cuando el imperio de la guerra permanente te mira te trata al mundo entero en base a la mentira bueno el proyecto de todo este derrumbe fue en un momento dado mantener la hegemonía de los Estados Unidos durante todo el siglo XXI porque claro venían de haber triunfado en la guerra fría contra la unión soviética la bomba digamos todo lo que fue Hiroshima y Nagasaki y el triunfo de la segunda guerra mundial es decir se perfilaban y sobre todo el proyecto de gobierno de Bush querían perfilarse como el país la gran potencia durante este siglo XXI y bueno y se les cayó el proyecto porque salieron al paso toda esta información que uno está sabiendo de fuentes rusas de fuentes chinas y de otras fuentes que dijeron momentito el panorama durante este siglo no va a ser de dominio exclusivo de los Estados Unidos sino que estamos hablando de una multipolaridad de alguna forma usted también ahora que nombró George Bush usted mencionó en otros programas de la que por ejemplo está George Bush contando visitando unos niños una guardería y él toma un libro el libro está al revés por cierto porque se han hecho otros documentales que observan y agrandan la pantalla que él no está leyendo o sea él tiene el libro al revés imposible que lo pueda leer y sin embargo hay un dato que es muy sorprendente él no se sorprende cualquier ser humano yo creo que todo el mundo que vio ese impacto de la segunda avión que estalla que se enfrenta con la segunda torre quedó impactado quedó chocado y sin embargo él quedó inmune la cara de la conspiración sabía él estaba ya preparado da la impresión a veces no sé igual es un pensamiento pero cuando uno ya sabe qué va a pasar puede reaccionar así mira de alguna forma no sí de alguna forma lo que uno puede observar es que bueno él fue la cara de la conspiración la cara de todo este grupo oculto que maquinó todo esto sí el plan de las torres gemelas fue gigantesco para haber demolido por ejemplo el edificio 7 que aparecía ahí se tiene que haber estado durante semanas planeando planeando y poniendo bueno las bombas para que se derrumbara el edificio si esto no es cuestión de un día para otro esto no se tú no puedes derrumbar un edificio en 5 horas que fue el tiempo del ataque de los aviones hasta que se derrumbó el edificio 7 es imposible entonces esto lo fueron planeando durante semanas y es muy probable desde 1997 que es cuando se forma el proyecto para un nuevo siglo estadounidense este grupo neoconservador del partido republicano entonces a mí lo que me mira lo más relevante para todos los amigos es que conozcamos la verdad la verdad nos hace libre nos hace espiritualmente superiores pero vivir en un país donde prácticamente muchos medios de comunicación te dan la versión de los Estados Unidos sin poner los antecedentes en la mesa bueno eso habla muy mal de nosotros por lo tanto nosotros de este rincón uno tiene que levantar la bandera y mostrar al menos ahí salió la destrucción del edificio 7 por bombas puestas en su interior y al mismo tiempo el ataque al Pentágono a través de un misil lo pueden ver en mi cuenta twitter cc radovich 2012 y como te decía también vale la pena recordar un poco el 11 de septiembre de 1973 en cuanto que mira cuando esto claro hoy día lo podemos decir después de 46 años pero en 1970 cuando el expresidente Salvador Allende sale elegido en el congreso para bueno liderar el cargo en la moneda inmediatamente el primero que dijo hay que derrocar a Salvador Allende fue Richard Nixon presidente entonces de los Estados Unidos que ya estaba trabajando con Vietnam claro porque incluso fue un 11 de septiembre que ellos invadieron las tropas en Vietnam y al mismo tiempo entonces todo lo que ocurrió aquí hace bueno aquí a pocas cuadras desde la radio aquí en la moneda el bombardeo en la moneda como habrá sido el impacto todo lo que significó eso yo me acuerdo que yo tenía tres años yo vivía allá en Viña en Quilpue lo escuchábamos por la radio los bombazos los ataques pero todo esto fue apoyado estratégicamente por los Estados Unidos por el gobierno de Richard Nixon que bueno se vinculó a los sectores militares y evidentemente de extrema derecha como bueno como algunos cuantos movimientos que habían ahí ocultos muy de extrema derecha para asegurar y para bueno derrocar el gobierno de Salvador Allende ahora uno tiene que ser prudente y sobre todo en la observación para las nuevas generaciones de este acontecimiento que pasó hace tanto tiempo y para mucho pero en aquel entonces recordemos el mundo estaba dividido entre el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética y ese conflicto que dividió al mundo también dividió a Chile es decir estos grupos liderados por Pinochet en su momento dado representaban el capitalismo de los Estados Unidos pero Salvador Allende representaba el comunismo de la Unión Soviética y el pueblo chileno como muchos otros pueblos al medio al medio de este conflicto impuesto por el extranjero yo siempre digo de alguna forma nos falta un pensamiento propio y que esto nos enseñe es verdad que esta super imperio la Unión Soviética los Estados Unidos claro al ser tan poderosos van a querer extender su ideología pero cuando uno veía en aquello entonces todo lo que es el comunismo con banderas rojas donde están las banderas de Chile también uno se pregunta sea lo que sea el proyecto que representó Salvador Allende tiene una particularidad muy muy importante que fue sesgada por estos bueno por estas intenciones de derrocarlo de Estados Unidos y de Chile pero fue el primer gobierno revolucionario de izquierda comunista que llegó democráticamente al poder entonces eso en eso uno se tiene que detener porque eso habla muy bien de lo complejo que es nuestra sociedad los chilenos yo te lo he dicho estamos llamados a formar una nueva cultura la octava cultura tenemos que transformar a nuestro país en el corazón de una bueno de una de un orden mejor para toda la sociedad y eso de alguna forma el que haya llegado democráticamente al poder te habla de lo complejo que somos nosotros y también de lo muy inteligentes porque bueno se llegó de esa forma se llegó pacíficamente eso no quiere decir porque hay discursos de Allende después cuando se empieza mira primero hubo un ataque se le cuando sale elegido presidente inmediatamente comenzó un bloqueo económico contra contra el gobierno de Salvador Allende y se le derrumbó en gran medida económicamente primero se le fue aislando las cifras cayeron habían colas no había abastecimiento bueno todo lo que uno vivió en aquel entonces en carne y hueso y eso llevó a Allende en un momento dado a decir y afirmar que bueno que si esto no se arreglaba por las buenas se arreglaba por la revolución fue en momentos donde donde bueno se genera toda esta odiosidad y antes de que supuestamente llamara un plebiscito se lanzaron los aviones y atacaron la moneda entonces son momentos que uno tiene que recordar para aprender a no dividirnos más ese acontecimiento Cata nos dividió y nos divide hasta el día de hoy bueno es tiempo de que aprendamos toda la historia completa la historia verdadera es decir el golpe manifiesto la historia oculta todas las redes conspirativas detrás comandadas por los Estados Unidos para el golpe para tener una visión más unitaria porque la única salvación para nosotros es unirnos en una tercera fuerza que sea una alternativa a la derecha e izquierda que se han corrompido usted que escuchando sus palabras es bien curioso porque cuando uno va a Estados Unidos hay gente que sabe dónde está nuestro país Chile y hay gente que no ya uno le dice dónde usted ah es Chile pero yo le decía una cosa cuando yo fui a Rusia mucha gente conocía muy bien lo que era Chile sobre todo al fútbol conocían a todo nuestro equipo conocían nuestra historia me llamó mucho la atención porque en un país tan lejano como puede ser nosotros que tienen mucha historia ellos conocían muchos recuerdos nos nombraron yo tenía un familiar que fue allí que llevaron los autos que los trabajaron y ustedes de Quilpue muchas de nuestra ciudad han sido construidas con estos urbanizaciones que se encuentran ahí en Belloto en Quilpue que fueron construidas por los rusos y que para ustedes pueden visitarlo se encuentran las muestras en el museo de la memoria ahí lo pueden encontrar incluso cómo estaba la fábrica de Quilpue cómo estaban todas estas condiciones y es importante porque a veces cómo nos ven desde afuera que nos ven de un país muy valiente y eso yo creo que hay que reconocerlo hay que valorarlo y hay que creérselo yo el otro día a veces escucho mucho fui a un taller aquí de turismo y tiraba se tiraba muy para abajo el chileno yo creo que el chileno es un personaje muy 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 valiente hemos pasado por grandes batallas tanto naturales como económicas y políticas y así todo se han salido a levantar así que yo de verdad ahora que vienen estos días patrio hay que dar las gracias de ese tremendo valor y usted ha mencionado algo bastante importante un balance una nueva fuerza para poder salir de apogeo en esta nueva esperanza mi conclusión después de todo esto estoy completamente de acuerdo con lo que tú sostienes nosotros somos una nación donde se ha depositado muchísima esperanza para construir y traer un orden a un mundo en caos y en desorden me consta que hay chilenos que realmente quieren a su país pero al mismo tiempo mucha gente está siendo controlada en sus voluntades está siendo precarizada en sus trabajos se nos mira después de todo este tiempo lo que se instauró a partir del 11 de septiembre de 1973 fue un protectorado económico de los Estados Unidos nosotros nos formamos en eso en un protectorado económico pero podemos cambiar mira es posible evidentemente es posible pero uno de los problemas que tiene el protectorado es que mira primero trabaja para el imperio de los Estados Unidos eso es lo primero nosotros debitamos y permitimos que ellos se enriquezcan a costa de nuestro trabajo allá los precios los suben acá allá hay beneficios sociales aquí hay menores beneficios sociales es decir el estado de bienestar que en gran medida por ejemplo tiene Europa que tienen los Estados Unidos se da gracias al trabajo de nosotros también eso uno lo tiene que decir con mucha claridad a cambio de eso bueno se nos ha entregado tecnología se nos ha entregado bueno muchos adelantos materiales y tecnológicos ya se ha impuesto todo lo que es este globalismo de las grandes transnacionales que vienen a controlar a los gobiernos eso es no es no es positivo porque la soberanía se pierde una cosa es el globalismo mal entendido de las grandes transnacionales y otro es una visión de integración mundial eso es más correcto el término para utilizarlo pero aquí se ha impuesto en gran medida como bueno como parte de toda esta transformación en protectorado económico bueno el imperio de las grandes transnacionales que van controlando a los gobiernos de derecha e izquierda entonces estos gobiernos y estos parlamentarios y estos políticos de un lado y de otro sobre todo trabajan para el poder económico de estas grandes transnacionales eso también afecta sobre todo al chileno cuando uno observa entonces todo este desarrollo claro bueno todo esto también que ha significado del 11 de septiembre de 1936 73 hasta el día de hoy que nunca antes en la historia de Chile se ha generado tanta riqueza como hoy día nunca antes han habido tantos ricos en Chile como hoy día gracias a todo este bueno capitalismo neoliberal o el milagro de Freeman instaurado por los Chicago Boys entonces claro por un lado hay mucha riqueza en el país que eso uno lo puede considerar en gran medida como positivo pero al mismo tiempo esa gran riqueza que se ha formado ha venido acompañada de muchísima desigualdad es decir y sobre abuso también incluso en las viviendas en lo que usted decía a través del costo de la educación por supuesto entonces claro hay mucha riqueza claro bonito para los felices de la vida pero al mismo tiempo mucha desigualdad social las casas te las han inflado en más de un 100% cuando la mayoría del país gana 300 400 mil pesos es imposible que se compren o que hipotequen su vida para un departamento de 50 metros cuadrados que vale 100 millones de pesos entonces es demasiado el otro día yo fui a decir a como quien dice a compuchar un poquito a preguntar 81 millones de pesos en el Santiago Centro 31 metros cuadrados o sea esto es más como el estudio efectivamente entonces han habido cosas positivas sí cosas negativas muchas porque el sistema se desequilibró es decir el privilegio de uno ha sido a costa de una gran mayoría ¿qué otra consecuencia ha traído? un materialismo total se perdió muchos aspectos espirituales porque todo bueno nos hemos transformado en una copia chica de los Estados Unidos invasión de obesidad piensa tú que la comida que se le da a los colegios de nuestro de nuestro de nuestro país tiene un 75% de carbohidratos es decir de azúcar en gran medida que está generando una un ejército de niños obesos niños obesos que después van a terminar diabéticos van a terminar después con Alzheimer producto de la alimentación y van a ser víctimas al mismo tiempo de la industria farmacéutica porque claro el diabético que va a necesitar las pastillas que le va a vender la farmacia entonces se desequilibró el sistema y es necesario que nosotros lo equilibremos también nos transformamos en un país completamente ateo por más que uno diga yo creo en Dios actúan como si Dios no existiese ¿por qué? porque el Dios de este capitalismo crudo que lo instauraron aquí durante bueno el régimen el Dios es el dinero no es nada espiritual aquí vale con cuanto tú ganas por lo tanto no lo dijo usted en el billete de dólar dice en God en God we trust así es Dios confiamos por lo tanto son aspectos que no van con nuestra idiosincrasia pero que nos están cambiando y están sometiendo a la población y a la ciudadanía y sobre todo al pueblo chileno también hay que hablar el aumento de digamos la pobreza la pobreza endémica que no se no se acaba muchos factores al mismo tiempo también dentro de toda esta instauración en protectora está el hecho de que los Estados Unidos gracias a este dominio del poder de las grandes transnacionales sobre los grupos de derechas e izquierdas lo que instaura es una politiquería nosotros después de digamos durante todos estos años que discurso realmente de estadista tiene no tenemos visión de estado en visión de estado no proponen sueños al como se llama al pueblo solamente roban cuotas de poder y se instala y se ha instalado una politiquería barata mediocre en el congreso todo por cuántas cuánto poder voy a tener más o menos poder no hay visión de estado no hay visión de país solamente hay visión de cómo gano un poco más de plata en el poder y esto uno lo tiene que decir porque lo que yo escribo lo que yo propongo para todos nuestros amigos es crear una nueva cultura en nuestro país transformemos a Chile en el corazón de la octava cultura llamada por el destino a traer orden a un mundo en caos y en desorden soñemos con un mundo nuevo construyamos y creemos una nueva sociedad no podemos estar hipotecados por la politiquería per se hay que decir en un momento dado decida usted va a seguir con este sistema maquiavélico va a seguir con este sistema materialista este sistema basado en el engaño en la mentira o va en la corrupción en la delincuencia o va a optar por un camino para construir una sociedad más justa basada en la verdad con políticos que sean ejemplos de virtud y no que se anden empelotando y mostrando los pechos alcaldesas que dan vergüenza con ahora último yo pensé que era un meme pero eso te refleja la politiquería en la cual uno está una vergüenza para un alcaldese bueno son reflejos de todas estas cosas que están ocurriendo la politiquería se instaló gracias nos hemos transformado en un protectorado económico pero el mayor peligro es que dentro de los protectorados económicos como Chile lo que existe es la ficción de soberanía entonces uno piensa que es soberano y en realidad trabajamos y trabajan para el imperio por lo tanto la soberanía de Chile es la que está hipotecada por el imperio de los Estados Unidos que se ha coludido con la oligarquía plutócrata y política en nuestro país es tiempo un poco yo digo despertemos ciudadanos despertemos compatriotas despertemos al pueblo porque las masas están destruyendo al pueblo nos están corrompiendo nosotros vivimos en un país declarado por el presidente del instituto de transparencia vivimos en un país con una corrupción sistémica la delincuencia disparada por todas partes la cesantía aumenta en gran medida por todas estas inmigraciones para que las grandes empresas tengan empleados mano de obra barata pero se van a pegar un disparo en el pie porque todos estos inmigrantes después van a votar y dónde están viviendo los inmigrantes y en qué condiciones los tienen viviendo y pagándoles menos muchos chilenos han perdido el trabajo a mí me consta porque me lo escriben a cada rato doctor mi papá despidieron a 12 personas en la empresa junto a mi papá no hay protección en nada y nadie puede quejar pero te contratan a inmigrantes que se les paga menos que no se les tiene FP que no se les tiene ISAPRE pero que se le hace un contrato a la medida de la empresa entonces momento esto está incubando un conflicto social gigantesco que lo vamos a vivir producto de que solamente se quiere el dinero solamente se quiere el crecimiento oiga doc tenemos varias preguntas tanto en twitter como en nuestro facebook live por ejemplo diego van ribas nos pregunta cristian pensará que obama se encuentra muerto supuestamente de los seals que los capturaron creo que no hay ninguno con vida osama osama bin laden desde mi punto de vista querido amigo osama bin laden está muerto y no no por la por esta parafernalia que hicieron oportunamente los estados unidos es muy probable y posible que osama bin laden haya muerto mucho antes que el 2012 cuando supuestamente se le capturó y cuando se hizo la película fue el 2011 y el 2012 se hizo la película mira en una ocasión ya no me acuerdo mucho del año que eran pero era el año ponte tú 2004 2005 salió y al menos a mí me llegó que habían localizado una llamada telefónica en una de las montañas en afganistán realizada por osama bin laden tan pronto estados unidos llega y tiene esa esa información le mandó un bombazo que es la bomba convencional más poderosa de la historia que prácticamente le mandó un terremoto a la montaña es muy posible que haya desaparecido en ese bombazo pero ¿qué es lo que necesita estados unidos? alargar la guerra alargar la guerra y tener y mostrar un culpable entonces fíjate tú cuando supuestamente lo capturaron en este en pakistán y lo mataron no hay ninguna foto su cuerpo supuestamente fue lanzado a los mares entonces y después pero si lo que hay hicieron una buena película una película de hollywood ¿para qué? para controlar las masas ignorantes de los estados unidos entonces no hay ninguna evidencia de la muerte de osama bin laden y es posible que haya muerto mucho antes del año 2011 usted que dice es dudismo usted siempre ha hablado un poco del dudismo de ese pensamiento que que contamina un poco por supuesto que sí había otra pregunta hay muchísimas más por ejemplo a ver más esto es un comentario de hecho voy a sacar el micrófono acá porque necesito ver bien la pantalla Julio Marcelo Santelice buenos días doctor Fai Radio Portales un recuerdo Patricio Varela y su saludando la noche saludos desde Arica si las viviendas son caras en Santiago imagínense el valor sobredimensionado en esta ciudad ahí habla de la región de Parinacota y los arriendos están también sobredimensionados María Filomena gracias profesor siempre lo escucho Igor Fernando Fuentes Cristo dijo mi reino no es de este mundo todo está bajo el maligno hay que rescatar el paraíso la tierra y ahí es que sale la Tania Tania Alejandra quiero comprar quiero comprar su libro donde los podemos encontrar yo le digo puedo decir si pues dígalo puede comprar el libro hice toda una investigación saludos desde Viña nos manda ella justamente Tania Cristón saludamos a Tanita muchas gracias ella es mi fan número uno excelente salud sí oigan y mira le quiero decir a todo el mundo que el libro se llama El Politicón el de 2012 yo hice toda una larga investigación lo pueden comprar por internet en la librería Antártida y les llega a su casita ya está alrededor de 6.300 pesos y si no los que viven aquí en Santiago pueden pasar por la librería universitaria así que ahí lo pueden encontrar y le preguntan ahí a la recepción y ahí los pueden encontrar es un libro muy 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 importante porque nos adentra a varios temas sobre todo aquí yo marqué en azulito para hacerme mis chuletitas como quien dice me gustó porque usted dice características del buen gobierno bueno tenemos harto para conversar sobre bueno mira lo que yo he propuesto acá es una investigación mira es una contribución a la política como disciplina no tengo ningún afán politiquero ni ando buscando el poder lo que yo he construido es una propuesta política lo que fue la política en tiempos antiguos la más alta de todas las ciencias eso fue la política y el poder la ha corrompido por lo tanto bueno transformemos a Chile y lo que está escrito acá transformemos a Chile en el corazón de una nueva cultura lo que hablo acá en este libro es propongo la fundación de una nueva cultura en América del Sur particularmente a través de ocho grandes reformulaciones que yo las enseño en la escuela de la fuerza en la escuela de la fuerza yo enseño cómo construir una nueva cultura porque la cultura donde estamos está podrida destruida en todos sus aspectos en los aspectos antropológicos del tiempo del calendario la filosofía corrupta materialista nihilista la economía destructiva la política del vicio la administración destruida por la corrupción y la delincuencia la religión requete contra podrida por diablos sexuales y la educación de mala calidad pero la educación de mala calidad también es una de las consecuencias de transformar a Chile en un protectorado económico lo que este país y estos gobiernos de derecha e izquierda que han trabajado para el nuevo orden mundial y para el imperio de los Estados Unidos se les ordena que tenemos que tener una mala educación así es y que los niños y los jóvenes solamente tienen que tener competencias laborales por eso le sacaron la historia por eso le sacaron la filosofía ahora este gobierno Bachelet le sacó la historia este gobierno le saca la filosofía a los programas de tercer y cuarto medio pero te meten ¿qué te meten? más horas de economía capitalista para que para que el joven se transforme se transforme en una máquina de consumo y te ponen más horas de inglés para todo lo que es el dominio y control de la cultura que se te destruye el lenguaje que se te reemplace el lenguaje castellano y el mapudungún por el inglés ¿para qué? para alinearlos con el imperio y para seguir siendo un país paria como lo hemos sido durante muchísimo tiempo entonces la situación tiene cosas manifiestas que son hermosas como el desarrollo materialista que ha logrado el país y cosas ocultas que son bastante deleznables bastante destructivas para la moral de nuestra ciudadanía cuando ahí el amigo de Iquique los valores mira de repente te inflaron es una vergüenza como te han inflado entre 5 a 3 años se han subido ya estratosféricos de hecho creo que el precio de las viviendas en los últimos 6 años se ha duplicado pero por eso ha subido un 100% entonces entonces cuando tú ves eso cuando es una mira la vivienda es un derecho humano eso lo tiene reduciendo y incrementando el valor ¿sabe? algo usted que mencionaba de esto que habían quitado los cursos ética yo me acuerdo cuando no se acuerda tú Cristian yo tuve educación cívica cívica y ética también y ética también sí yo creo que usted también lo pasa dice que había que levantarse cuando entraba el profesor y había que tratarlo de usted normas de buena de buena conducta los zapatos bien lustrados también un montón de cosas que se han quitado lo que te han destruido también durante todo objetivo de toda esta transformación en protectorado la destrucción de la familia también es otro elemento aquí en estos últimos 46 años lo que se está destruyendo es la familia el núcleo de la sociedad y se está repitiendo lo que se está repitiendo en Estados Unidos familias de dos personas por lo tanto ¿qué le queda a una familia de dos personas? la empresa entonces las grandes empresas allá en los Estados Unidos son los grandes hogares pero cuando uno vuelve a su casa está solo por lo tanto aquí está ocurriendo lo mismo se están levantando unos edificios gigantescos con habitaciones de 30 metros para que la gente viva sola para que se le destruya la familia y en consecuencia solamente tengan a la empresa como el gran como su gran familia y otra cosa también se está cambiando el concepto de feminismo se está cambiando el concepto de mujer empoderada para que ella se lo obliga a ir a trabajar se lo obliga a trabajar muchísimas horas que una mujer no debería trabajar tantas horas porque tiene muchas cosas que hacer dentro del hogar para que ella desatienda el hogar desatienda su familia y no sea ella la madre que cultiva a los niños que realmente educa a los niños cuando digo educación son todos los valores morales los valores personales de familia y sea el gobierno o sea un alternativo que eduque y críe a los niños porque estamos entrando incluso más pequeñitos antes entraba a los 7 años y ahora lo están pidiendo ya a los 4 es obligación que ya tienen que estar ahí ya de alguna forma nos están matando lentamente entonces yo creo que uno tiene que ser consciente de eso darse cuenta también dentro de todo bueno hay esperanza pero es muy importante que se dé cuenta la ciudadanía y sobre todo el pueblo porque el pueblo no son las masas las masas son irracionales están donde calienta el sol son llevados por la sociedad sin embargo el pueblo es el racional el pueblo es la única esperanza que se tiene para poder construir una nueva cultura si no hay si no no hay no hay camino posible yo no veo en realidad no veo un camino posible si no es que construimos desde las bases algo nuevo y para eso queridos amigos en la tercera fuerza que llamo yo es decir todos estos que no son de derecha a izquierda a los jóvenes háganlo ni siquiera háganlo por ustedes háganlo por sus hijos por sus nietos porque la vida que les vamos les estamos heredando es precaria y cada día más precaria piensa tú solamente en el cambio climático piensa tú en la sequía que estamos padeciendo en nuestra zona central producto de que el agua se la están robando para alimentar a Europa y a los Estados Unidos y a China también pero aquí el pueblo tiene que andar detrás de los camiones aljibe sin ninguna gota de agua pura por lo tanto muy importante despabilense basta de ver tanta cabeza de pescado instruyanse un poco con las cosas necesarias para construir un mundo mejor y un país mejor que es muy relevante y si no después no anden alegando uno ha visto también desde que llega hasta pseudo democracia acá que el pueblo ha elegido a sus carceleros y después alega elige a unos elige a otros y después alega y los saca y después los vuelve a elegir un círculo vicioso gigantesco por lo tanto el pueblo chileno el pueblo llamado construir una nueva cultura despabílese y vaya por el camino medio vaya por el camino de la virtud del ejemplo de la tercera fuerza y de todo lo que estamos tratando de levantar una nueva cultura y si no no aleyen después las condiciones en que van a vivir sus hijos y sus nietos la situación en este sentido climática es la señal de toda esta destrucción de la convivencia humana lo que le pasa al planeta es un reflejo del humano de la convivencia humano si se está destruyendo y consumiendo el planeta es porque nosotros estamos desorientados por lo tanto hay mucho que bueno bueno siempre nos quedamos cortos cristian corteras doctor fai con su libro politico en 2012 que está disponible en librería antártica lo puede pedir por internet y acá en santiago si usted está cerca de santiago centro también lo puede encontrar en la librería universitaria muy bien perfectamente pues muchísimas gracias por acoso en la mañana de hoy quedó pendiente el calendario pero bueno aquí se los traje si pues puede mostrarlo usted a ver ya ok ahí vamos a cambiar la cámara por la cámara donde está el profe se puede ver ese calendario maya hermoso que trajo la cata clarito y muy importante porque una esperanza también el calendario y el tiempo para para el futuro entonces más adelante vamos a conversar sobre bueno sobre la necesaria reformulación del calendario una pieza clave para poder sincronizarnos con la naturaleza así que bueno es parte de lo que nosotros estamos aquí conversando creemos un mundo nuevo desde lo invisible que dirí sus amigos soñemos con que podemos construir una cultura mejor nueva con esperanza para el futuro muchas gracias cata de aquí a la radio portal muchas gracias por venir hoy día hemos hablado del impacto de esas tremendas imágenes que usted nos presentó sobre el pentágono y sobre la torre 7 hemos hablado de la experiencia de poder estar ahí en las torres gemelas y que yo fui testigo de que podía bajarse recordamos a todas las personas que pueden encontrar este libro el politicón 2012 que se resume toda la ideología política y cómo construir un gobierno perfecto ya saben el hashtag es tercera fuerza y vamos a seguir hablando después del calendario porque queremos yo aquí me hice unas luchiletillas porque me gustó me gustó eso de los 100 años de purificación así es hay mucho que conversar y sobre el día 25 de julio oiga el 25 de julio yo tenía entendido que era el día que celebraba julio sosa por eso se llamaba julio ese mes y que era incluso el día del sol el día de la iluminación pero al cristianismo después ese día se retomó y se transportó a diciembre para hacer el día de navidad no sé si estoy equivocando algo bueno es larga la historia pero julio claro es por julio césar por cierto ese mes y y el 25 de julio tiene que ver con sincronizar a la sociedad dentro del espiral del tiempo mira mira si ponemos a conversar vamos a terminar en una hora más así que bueno pero bueno vamos a hablar el próximo tema va a ser el calendario el calendario de un un año que puede salvar al mundo que puede salvar nuestros dudas y problemas climáticos y que está por las 13 meses por las 13 lunas de los 28 así es y que no es un calendario ni es lineal como el gregoriano ni círculo como el del oriente sino espiral como el del oriente muy importante es vital sincronizar mira el calendario es una condición para la existencia de la sociedad y el calendario que se tiene que es el calendario gregoriano que tiene una visión lineal del tiempo nos está desconectando de la naturaleza por lo tanto es imprescindible para tener una esperanza hacia el futuro que nuestra sociedad chilena y América del Sur se reconecte con la naturaleza a través de un correcto calendario que no lo tenemos pero que nosotros lo vamos a plantear oportunamente de hecho yo siempre digo ya mira a veces tengo que firmar 2019 pero para quien habla yo estoy en el nuevo año 7 en el nuevo año 7 de los mil años es decir estamos en el nacimiento de una nueva era y esa nueva era tiene que venir o sea más bien dicho no es que tenga que venir esa nueva era viene de la mano de la verdad de la espiritualidad de la esperanza planetaria para poder tener una esperanza hacia el futuro así que bueno vamos a dejar tres puntitos mejor los dejamos invitados entonces pero aquí tenemos el calendario y hay muchas cosas que hablar muchas gracias a todos amigos por visitar nuestra radio gracias Cristian a ti por acompañarnos aquí en esta mañana y muchísimas gracias aquí a nuestro gran compañero por aquí ayudarnos a poder resolver esta radio así que los dejamos despídese nomás si nos vamos ya le agradecemos a todos la sintonía gran sintonía que tuvimos en nuestras redes sociales por Portales TV también así que bueno les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana a contarte a las 8 de la mañana Calito Zapata va a estar acompañado mañana es día jueves mañana es jueves sí está bien Calito Zapata mañana va a estar en el Portaleando la mañana Leo Mora vuelve el viernes para seguir portaleando la mañana un abrazo para todos gracias por acompañarnos buenos días chau chau